¡Hola! ¿Qué tal, Patriotas? Yo soy el presidente y esto es Patria Friki. Sí, no os habéis equivocado de canal. Hoy os traigo muchas películas de independientes, os traigo muchísimas noticias sobre DC, sobre Marvel. Esto va a ser un vídeo bastante largo. Así que como tenemos muchísima información que comentaros, sin más dilación, comenzamos. A ver, Patriotas, de DC tenemos un montón de noticias. Tenemos novedades sobre Sazam, tenemos novedades sobre Brazada, novedades sobre The Flash, tenemos novedades sobre Capucha Roja, sí, Capucha Roja es una posible película para HBO, tenemos novedades animadas, tenemos un montón de novedades sobre DC, tenemos también muchísimas cosas de Marvel, futuros proyectos, Spider-Man No Way Home, tenemos sobre Secret Invasion, sobre Doctor Extraño, sobre Black Panther, hay un montón de noticias, novedades, incorporaciones de casting, un montón de noticias sobre The Marvel. Y en cuanto a independientes, tenemos cosas de The Voice, tenemos cosas de The Walking Dead, también tenemos cosas de The Last Man, así que tenemos un montón de noticias sobre independientes que también os tendremos que contar a continuación. Así que sin más dilación, continuamos. Bueno, Patriotas, ya ha salido el trailer de la tercera temporada de la Doom Patrol, ¡sí! Se va a estrenar el 23 de septiembre, 23 de septiembre en HBO+, se va a estrenar la Doom Patrol. ¡Qué ganas tenemos de verla! ¡Sí! 23 de septiembre. Os dejaré, como siempre, en la descripción el trailer de la Doom Patrol, que ya se ve que no puedo ponerlo aquí. ¡Qué guay! Bueno, Patriotas, parece ser que ya tenemos fecha de cuándo se va a estrenar la última temporada, la sexta temporada de Lucifer, y va a ser en Netflix el 10 de septiembre. ¿Y por qué lo sé? ¿Por qué han lanzado el trailer de la última temporada? Que os lo dejaré en la descripción. ¡A disfrutarlo! Bueno, Patriotas, a ver. La tercera temporada de Titans se estrena ya este mismo día, 12 de agosto. Ya, ya la tenemos estrenada y se han estrenado tres capítulos en HBO+, en España todavía no sabemos cuándo se va a estrenar ni cuándo va a llegar. A lo mejor irá con la nueva plataforma HBO+. Lo que parece seguro es que no se va a estrenar en Netflix como en la primera y la segunda temporada. Y la gente que ha podido ver hasta ahora esta tercera temporada dice que es alucinante. Lo mejor de la serie hasta el momento. Una serie que gana muchísimos enteros y que tiene una grandísima calidad. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que esto es cierto? ¿Que no lo es? ¿Habéis visto las primeras dos temporadas de Titans? Dejármelo todo en comentarios, no os olvidéis. El actor Vicente Akesier que interpreta a Jordan Crane el espantapájaro en la tercera temporada de Titans ha sido sacado del rodaje o su mal comportamiento. El mal comportamiento al parecer es porque hacía bromas infantiles, se comportaba de forma inadecuada para un actor de su edad y hubo una investigación con un detective para que investigase y viese si su mal comportamiento era real o solo rumores. Y parece ser que ha sido real y la han echado de la serie de Titans. Pues ahí lo tenemos. Parece ser que el actor Vicente Akesier deja de interpretar a Jordan Crane en la tercera temporada de Titans. A ver Patriotas, la serie de televisión de The Sandman que se va a estrenar en Netflix ha acabado el rodaje de su primera temporada. Ya está, eso es oficial. Ha acabado todo el resul, las regrabaciones, todo lo que habéis acabado ya y oficialmente ha acabado el rodaje de su primera temporada que no sabemos cuándo se va a emitir en Netflix pero que esperamos que ya empiece a ver algún trailer o empiece a ver alguna imagen dentro de muy poquito, así que están atentos. A ver a lo que sucede. Bueno, bueno Patriotas, parece ser que la serie basada en la serie de Matt Reed de Batman tiene un nombre de producción que se titula Arkham, Arkham como el asilo, como la ciudad de Arkham. Y es que va a ser desde el punto de vista de un policía de Gotham, un policía corrupto de Gotham. Bueno, todos los policías de Gotham, acepto alguno por ahí, un corrupto así que eso tampoco tiene nada de raro. Pues parece ser que va a ser visto desde el punto de vista de un policía corrupto de Gotham. ¿A vosotros qué os parece? Dejadme en los comentarios, qué guay, qué genial, qué maravilloso. A ver Patriotas, parece ser que Warner en el 2022 va a estrenar con 45 días de exclusividad todas sus películas en cines. Va a tener 45 días de exclusividad antes de que se emitan en HBO más. Esa estupidez no sé por qué es, me imagino por las quejas de efectivamente los cines de que no se emitan en exclusividad las películas y las vean en HBO más y eso se resiente a la taquilla. Pero a mí me parece una soberana estupidez. ¿Vosotros qué opináis? Dejádmelo en los comentarios. Bueno Patriotas, a ver, el personaje de Jace Gunn, ya sabéis, nuestro querido director, tiene otro proyecto de DC en desarrollo. ¿Cuál? Ni él mismo no sabe porque dice que en este momento está valorando las opciones que tiene. ¿Qué película le gustaría a él dirigir? ¿O qué series? Y como él la está valorando ni él mismo no sabe, pues nosotros tampoco podemos saberlo. Se había remunerado mucho que podía dirigir Gotham City Sirens. Pero él no ha desmentido, ha dicho que le encantaría volver a trabajar con Margot Robbie y que en el futuro él trabajara con ella en alguna cosa. De momento no va a ser en Gotham City Sirens. ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué proyecto creéis que está preparando? Pensadme en los comentarios, ya sabéis. A ver Patriotas, ¿qué noticias os traigo? Y es que el director Taika Waititi, que ha dirigido Thor Ragnarok y que está dirigiendo Thor Love and Thunder, también lamentamos mucho. Esperemos que se parezca más a Yeyo Ravid, lo que quiera dirigir en el futuro y no a Thor Ragnarok. Esperemos por el bien del cine de superhéroes. Pues puede dirigir algo para DC. Sí, ya sabéis que todo director que se mueva y que haya dirigido algo y que esté de moda y que haya ganado un Oscar, pues puede dirigir algo en DC. Así de sencillo, sí, sí. Pues Taika Waititi puede dirigir algo. ¿El qué? No lo sabe ni él. De momento es solamente un rumor. ¿Vosotros qué creéis? Dejadme en los comentarios. A ver, Taika Waititi no ha hecho un papel más largo en el Escuadrón Suicida porque estaba muy ocupado, ocupándose de Akira, que va a ser su próxima película. O eso dice el director James Gunn. Recordad que en el Escuadrón Supremo interpreta a Raskacher 1, al padre de Raskacher 2. ¡Ay, que Miguel me ha destrozado Akira! ¡Qué guay! ¡Qué ilusión apega! A ver, patriotas, ya sabemos que el resut o reboot de La Liga de la Justicia está a varios años de distancia. Así que lo he dicho, es Charles Robbins, que se encargó de producir la primera película de La Liga de la Justicia. Además, tampoco sabemos si la va a producir él. De momento, parece ser un nuevo proyecto de La Liga de la Justicia. Está a varios años de distancia. ¿Vosotros queréis ver un nuevo proyecto de La Liga de la Justicia? ¿Queréis que sea un resut o queréis que sea un reboot? Dejadme en los comentarios. A ver, patriotas, todo el lío de Scarlett Johansson con Disney sigue, y sigue, y sigue. Hay cruzados de acusaciones. Mariela dice que está echando a gente de encima para aprovecharse de un dinero que no debería recibir porque ellos dicen que lo mismo que recibe en el cine, el mismo porcentaje que recibe en el cine va a recibir de los servicios de streaming. Y que no tiene ningún motivo para quejarse porque va a recibir el mismo dinero que le correspondía. Que no le van a quitar su dinero. Pero bueno, ellos dicen que se está aprovechando de la gente y que se los están echando encima. Aparte de eso, parece ser que, como en Aguas Revueltas, cuando agua lleva, el río suena, ¿no? Pues DC quiere aprovechar que, bueno, Scarlett Johansson está peleada con Disney para ficharla. Y puede hacer The Poison Ivy, y esos son los rumores. Que puede ser Poison Ivy en el universo de DC. Además, dicen que Jace Gunn puede poner a Joey Maganilo como dice que es tratada en una futura película. Quizás en Escuadrón Suicida 3. ¿Vosotros qué creéis? ¿Qué opináis de lo de Scarlett Johansson? Dejadme en los comentarios. A ver, Patriotas, ¡qué ilusión y qué ganas tengo! A Sazan, Fury Utwood, que tiene otras imágenes nuevas que os han mostrado. Y un vídeo también exclusivo que se ha filtrado, por eso están citando muchas cositas de Sazan. Os lo dejaré todo en la descripción. Pero es que lo más interesante es que hemos visto un beso entre el personaje de Rachel Zegler y el personaje de Jack Dylan Grazer. Que son nada más que el de Freddie Freeman y una de las Morrigan, la más joven. Un beso entre ellos, entre enemigos mortales. ¡Se van a besar! Esto se pone caliente. También hemos visto a Jim Mow. Justo como el mago también de ser de rodaje. ¡Qué guay! ¡Qué genial! ¡Qué guay! Bueno, Patriotas, ¿qué noticia acaba de salir? Y es que al plan, el primer Atom, el primer Atom estará en Black Adam, en la película de Black Adam. ¿Sabéis que es el tío del personaje que interpreta? No, hacen miedo de Atom Smasher. Recordad que Atom Smasher llevó el traje original de su tío. Así que es muy probable que veamos morir al Atom original en la película. O no vamos a algún tipo de Flashback haciendo alguna cosa porque pertenecía a la antigua Sociedad de Justicia Americana. Así que el Atom original al Pratt estará en Black Adam. Bueno, Patriotas, a ver, tenemos novedades sobre una futura película para HBO Max de Capucha Roja, de Red Hood. Y es que el actor Tanner Buchanan visto en Cobra Kai puede interpretar a Jason Todd o Capucha Roja en la película. También tenemos el rumor de tres posibles directores, Robert Machicoli, Ross Glass y Max Saka King como posibles directores de Capucha Roja. ¿A vosotros os gusta Tyler Buchanan? ¿Ya os habéis visto en Cobra Kai? ¿Cómo? ¿Y son todos? Dejadme en los comentarios. A ver, Patriotas, en el set de The Flash está, como ya sabéis, está filtrando absolutamente todo lo que sucede en el set de The Flash. Y hemos visto las posibles imágenes del nuevo traje de The Flash, muy parecido al de Oscomi. Con toques dorados, con un rojo más intenso y mucho más parecido al de Oscomi. A mí no me gusta demasiado, pero bueno, el traje no está mal del todo. Además de eso, parece ser que el enemigo de la película de The Flash va a ser el propio Barry Allen. Sí, el propio Barry Allen va a ser enemigo de The Flash. Es decir, The Flash va a enfrentar a él mismo, a una versión de Barry Allen en The Flash. Sí, ya sabéis un poco confuso. Barry Allen contra Barry Allen. Así es, eso parece ser su enemigo. Nada de Flash reverso, nada de Zoom. No, no, va a ser el propio Barry Allen contra Barry Allen. ¿A vosotros qué os parece? ¿Os gusta esta opción? Dejadmelo en los comentarios. Bueno, Patriotas, ya se ha confirmado, ya es oficial, lo ha dicho. El propio actor, solo madriduña, ha dicho que él va a ser Jaime Reyes en la película de Blue Beetle. Sí, ya se ha elegido el era el fancast preferido por todo el mundo. Recordad que ese actor que hemos visto en Cobra Kai haciendo de Miguel. Así que solo madriduña era Jaime Reyes de Blue Beetle en la película de Blue Beetle que se estrenará en HBO+. ¿Cuándo? No lo sabemos. Las previsión son para el 2023, así que seguramente se empezará a robar en el 2022. ¡Qué guay, qué ilusión! Bueno, Padre Allen, ya sabes lo que tenías que hacer. Te suscribes, le das a la campanita a todas y te llega tu correo electrónico. Y teléfono móvil, todas y cada una de las notificaciones. Darle like, te ha gustado el vídeo. Recuerda que en comentarios me puedes dejar lo que quieras. ¿Te está gustando las noticias? ¿Qué noticias es tu preferida? Déjame en los comentarios. ¿Qué viste que te gustaría ver en el futuro? ¿Te está gustando la nueva opción del Chroma o prefieres que volvamos a lo antiguo? Estoy preparando algunas cosillas para reformar el canal a ver si conseguimos que mejoren. Déjamelo todo ello en los comentarios. Así que yo creo que sin más dilación, continuamos. Bueno, Patriotas, el showrunner de Loki ha comentado que tiene sus dudas de si va a volver a la segunda temporada. ¡Uy! ¡Qué madre mía! Es decir, que no sabemos si el showrunner de Loki va a volver a la segunda temporada. Él ha dicho algo así como el tiempo dirá jugando un poco con el tiempo que sucede en Loki. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que regresará para la segunda temporada? ¿O que cambiaran todo el equipo de Loki en la segunda temporada? Entonces, ¿ahora segunda temporada? Esto la verdad es que pinta bastante mal cuando cambien tantísimas cosas en una serie. ¿Vosotros qué creéis? ¿Dejadme en los comentarios? A ver, Patriotas, la serie Miss Marvel ha traído varias novedades. Para empezar, parece ser que se va a retrasar su fecha de estreno. Que va a ser para principio del 2022. A pesar de los rumores que hay durante la postproducción de Miss Marvel, que ellos pensaban que se podía estrenar en octubre del 2021 como fecha más probable. Pero todo parece indicar que finalmente va a ser a principio del 2022. Además de eso, parece ser que finalmente Kabbalah Khan sí que va a ser inhumana. Lo que pasa es que no va a aparecer la familia real inhumana en Miss Marvel. Bueno, Patriotas, os traigo un par de novedades sobre Caballero Luna. Vamos a empezar con las confirmaciones. Y es que Sharon Carter, Emily Van Dekat, va a estar en Caballero Luna, en Moon Knight. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Va a reclutar a alguien? ¿A aparecer al final en la cera postcréditos al final de la serie? Mmm, es curioso. Y además, Lori Mavanza, que es un actor francés, parece ser, va a interpretar algún tipo de papel en la serie de Moon Knight. Eso está confirmado, sabemos que va a estar en la serie. Lo que no sabemos es qué papel va a interpretar. Como es un actor francés, y por la edad que tiene y todo, puede ser que sea Frenchy. Recordad que Frenchy es el gran amigo e interés amoroso por parte de Frenchy, no por parte de más respectos, del Caballero Luna. Además de eso, se ha filtrado una foto de el traje que va a llevar a Oscar Isaac, como el Caballero Luna, como de Moon Knight. Y es un traje hecho con vendas, así en plan, eso, con una capucha, con las esas, los ojos en blanco, una máscara que... Muy parecido al de los cómics, pero sin el rojo, perdón, sin el negro que lleva en la máscara. También me hubiese gustado que hubiese llevado ese negro en la máscara, pero parece ser que se lo van a dar. No está mal, no me desagrada del todo, un todo demasiado grisáceo desde mi punto de vista, menos blanco y más gris, pero bueno, no me desagrada, pero tampoco me encanta. Si puedo, la dejo en la descripción, si no, pues bueno, tendré que conformar sin ella. ¿Qué le vamos a hacer? Recordad que si no me van a cerrar la cuenta y no quiero que eso pase. Así que si puedo, la dejo en la descripción con el resto de cosas. ¡Qué guay, qué genial, qué maravilloso! Bueno, patriotas, otra noticilla sobre El Caballero Luna de Moon Knight. Y es que el actor Ethan Hou, que ya sabéis que va a interpretar al malo en la serie de El Caballero Luna de Moon Knight, pues puede interpretar al personaje de The Profile. Digamos que es como una especie de jefe mafioso que con solo mirar a una persona, puede identificar cuáles son sus debilidades automáticamente. Digamos que es una especie de trasmaster, pero con las debilidades de cada uno de los miembros de... con solo mirar a una persona, ya sabe que debilidades tiene. Y claro, se envía a su favor, evidentemente. Esos son los rumores, aunque yo tengo si las dudas de que él haga de The Profile. También nos ha contado una pequeña adedora de cómo consiguió el papel en la serie de El Caballero Luna. Y es que parece ser que Óscar y Sáenz vive con las tres manzanas de él. Y un día él estaba en un restaurante tranquilamente en eso y Óscar y Sáenz se le acercó. Le dijo si quería él ser, le quería participar en El Caballero Luna. Y ser el personaje secreto. No sabemos que puede ser The Profile, o puede ser Drácula, o puede ser otro personaje. Y parece ser que él aceptó automáticamente, él dijo que sí, en ese mismo momento. Ahí está. Así que puede ser The Profile en la serie de Caballero Luna. Bueno, Patriotas, corre rumor de que tanto Michael B. Jordan como Anthony Mackie, es decir, The Falcon y Killmonger. Anthony Mackie es The Falcon y Michael B. Jordan es Killmonger. Se puede incorporar el rodaje de Secret Invasion. ¿Eso quiere decir que puede ser Skrull? ¿Vosotros qué creéis? Dejadme en los comentarios. Por eso, os he traído varias noticias sobre la serie de Secret Invasion. Bueno, pues ha comenzado su rodaje oficialmente. Bueno, Patriotas, a ver, la actriz Elizabeth Hepburn, que ya sabéis que interpreta a Jenna Simmons en Agente de S.I.E.L. va a hacer algo en el UCM. Ella lo ha confirmado, que se dirige a grabar algo en el UCM. No sabemos si para Secret Invasion, que es lo más probable, o para alguna otra película o serie. Porque ahora mismo en Atlanta se robaron un montón de películas de Marvel. Así que no sabemos para cuál va a participar. Puede ser Doctor Extraño 2, puede ser cualquiera. Y se dice que el actor Claude Bennett, que ha salido de su último proyecto, también puede interpretar a Daisy Johnson en alguna de las películas o series del UCM. Así que es muy probable que Elizabeth Hepburn interprete a Jenna Simmons en el UCM. Es posible que tengamos a los Agentes de S.I.E.L. ya en el UCM metidos, introducidos, como miembros del Agente de S.I.E.L. ¡Qué guay! Bueno, Patriotas, el propio Samuel L. Jackson ha dicho que va a regresar a uno de los rodajes como Nick Furia. ¿A qué rodaje? Pues tenemos a Elizabeth InVision, que ya se está rodando en estos momentos, y en el que él sabemos que va a participar activamente como Nick Furia, que probablemente se incorpora el rodaje de la serie, pero también va a empezar el rodaje de Marvel, que ya ha comenzado, que lleva muy poquito en marcha. Así que es muy probable que Nick Furia se incorpore a ambos rodajes, y a lo mejor incluso ruede en el mismo lugar las acciones para ambas películas. Así que ya sabéis, el propio Samuel L. Jackson ha dicho que va a comenzar su etapa como Nick Furia otra vez en Marvel. ¡Qué guay! A ver, Patriotas, creo que la actriz Alacoacos ha mentido la pata, porque en Twitter ha puesto una convocatoria de casting sobre la serie de Echo, la serie que todavía no está confirmada que se vaya a hacer, ni a llevar a cabo, ni a realizar, ¿vale? No había falta que la confirmen oficialmente. Pero ya he puesto una convocatoria de casting para nuevas actrices para la serie de Echo, ¿vale? Se supone que la serie de Echo se va a empezar a rodar a principios del 2022, pero de momento es solo un rumor hasta que la confirmen oficialmente. Y recordad que todo esto ha puesto Alacoacos, la actriz que hace Maya López, en la serie de Echo, en su propio Twitter. Así que de momento vamos a hacerlo como semi-oficial. Bueno, Patriotas, a ver, Hombre Lobo en la noche, Werewolf in the Night, puede ser una de las series sobrenaturales que prepara Disney Plus. Sí, ya sabéis que la serie dedicada al personaje de ella, Raphs, puede ser una de las que están previstas que se estrenen en Disney Plus. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Os gustaría ver una serie de Werewolf in the Night, dedicada de Marvel, hecha, creada por Marvel en Disney Plus? ¡Dejádmela en los comentarios! Bueno, Patriotas, parece ser. Jace Gunn quiere hacer una serie de los Ravagers. Recordad que los Ravagers son el grupito este de... en el que aparecía Stallone. ¡Sí! Y supongo que quiere hacer la serie antes de que Stallone cumpla más años y al final no pueda... Bueno, me imagino que sí. Los Ravagers, en realidad, son los guardiados de la galaxia original, los guardiados de año 3000. Los primeros guardiados de la galaxia que hubo. Pues ese grupo es el que han creado los Ravagers. Pues quiero hacer una serie Jace Gunn. ¿Lo poder hacer finalmente en Disney Plus? ¿Lo permitirán? Porque recordad que tiene contrato con HBO. Tiene contrato con DC. ¿A vosotros os gustaría? Dejadmelo en los comentarios. Bueno, Patriotas, el día 12 de noviembre tenemos el Disney Day. Y esperamos que haya revelaciones sobre futuras películas y series del universo del UCM de Marvel. Así que el Disney Day, que lo tenemos el 12 de noviembre, tenemos nuevas revelaciones sobre Marvel. Así que estaremos atentos a lo que pueda pasar. A ver, Patriotas, parece ser que Marvel en estos momentos no está desarrollando ningún proyecto nuevo para Hulu. Ni de animación ni de ningún tipo. Ya sabes que quiere hacer su propio estudio de animación, pues si hace su propio estudio de animación no irán dirigidos a Hulu. Así lo ha dicho, lo ha comentado el subrano de Hulu. Pero dice que en el futuro puede haber sorpresas entre Marvel y Hulu. Pero que de momento no están desarrollando ningún proyecto para Hulu. Bueno, Patriotas, tenemos una notición increíble. Y es que Marvel Studios va a nombrar a una especie de CEO de jefe para Marvel Studios en el streaming. Marvel Studios Streaming. Y esta persona es Brad Winterbaum, ha sido ascendido a jefe de Marvel Studios en los servicios de streaming. Se va a ocupar de todos los servicios de streaming que haya. Digamos que es una especie de CEO para los servicios de streaming. Ya sea en Hulu, ya sea Disney Plus, ya sea cualquier servicio de streaming. Parece que Kevin Feige no puede ocuparse de todo. Y a Brad Winterbaum, este, le han ascendido. Pues Brad Winterbaum va a ser el jefe de streaming de Marvel en Marvel Studios. Bueno, Patriotas, con el rodaje de Frigga, parece ser que Ryan Reynolds está muy activo. Y como tiene que hablar de cosas, de diferentes cosas, pues ha hablado de Deadpool 3. Y ha dicho que es muy probable a un 70% que Deadpool 3 se grabe en el 2022. Pero de momento solo es un rumor y solo son las intenciones del propio Ryan Reynolds. Y no hay nada confirmado por parte de Marvel. Este que no esté confirmado no lo vamos a asegurar. De momento lo vamos a dejar solamente rumor. ¿Vale? En lo que quiere Ryan Reynolds. Así de simple y sencillo, no tiene mayor complicación. Bueno, Patriotas, parece ser que se han filtrado imágenes de Ant-Man Quantumania. ¡Sí! Y es que parece ser que va a haber una silla de viajar, o la silla de Kahn de viajar por el tiempo a través del Reino Cuántico. O sea, una nave para viajar por el Reino Cuántico. Pero parece ser que se ha filtrado ahí la imagen del interior de algo que parece o la silla, o una nave para viajar por el Reino Cuántico. Y es que también se dice que va a estar la fortaleza de Kahn. Se ha visto la fortaleza de Kahn en el Reino Cuántico. ¡Qué guay! ¡Qué genial! ¿A vosotros os gustaría verla? Dejádmelo en los comentarios. A ver, Patriotas, ya tenemos las primeras imágenes de Bale disfrazado como Gorr en Thor Lothan Thunder. Y son horribles las fotos. Realmente feas. Sabíamos que hubiera ser mezcla de maquillaje con CGI o eso de 100, pero es que las fotos que hemos visto son realmente horribles. Esperemos que CGI mejore muchísimo, porque como no lo mejore, no sé qué es lo que va a pasar. Realmente son fotos horrorosas. Os lo digo de verdad. Feas, 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 feas. De Christian Bale como Gorr, el carnicero de los dioses. ¿Vosotros qué pensáis? Recordad que lo que veis en la descripción, vosotros me lo dejáis en los comentarios. Patriotas, dentro de poquito se va a estrenar el DVD de Black Widow. Y como se va a estrenar el DVD de Black Widow, pues ya han salido algunas escenas eliminadas. Se han filtrado algunas escenas eliminadas. Hay una escena eliminada de Natasha volviendo a Ohio y viendo su influencia en el mundo que ha tenido, que ha sido muy positivo y muy genial y muy guay. Os la voy a dejar en la descripción para que la disfrutéis vosotros en exclusiva. Antes de que salga el DVD, que estoy deseando que salga y poder comprármelo. Así que, ya sabéis, esta escena eliminada donde Natasha regresa a Ohio de Black Widow. A ver, Patriotas, parece ser que la actriz Ella Walker y el actor Orfe Sibidi se van a incorporar a Doctor Extraño 2 y los Universo de la Locura, interpretando a una bailarina en el caso de Ella Walker y Orfe Sibidi va a ser un científico. Ahí lo dejo. De momento, estos actores se van a incorporar oficialmente al rodaje de Doctor Extraño 2 y los Universo de la Locura. Bueno, Patriotas, a ver, se ha filtrado una especie de casting, de prueba de casting, del papel de Tommy, es decir, de Wiccan, es decir, del hijo de Wanda. Sí, de uno de los dos gemelos, o mellizos como queráis llamarlo, de Wanda, para Doctor Extraño 2 y los Universo de la Locura. Ya tenemos un nuevo actor más adolescente, más juvenil, más adulto, por decirlo de alguna forma, que sería Julian de Baker. Julian de Baker ha hecho una prueba, no quiere decir que lo vayan a coger, sino que ha hecho una prueba para el papel de Tommy, es decir, para el papel de Wiccan en Doctor Extraño 2 y el Universo de la Locura. Así que los jóvenes de la Dora están que a ver más cerca, que guay, que ilusión. ¿Os gusta ese actor? ¿Os gustaría? Porque alguna gente dice que es feo. Dejádmelo en los comentarios. Bueno, a ver, Patriotas, parece ser que en Black Panther o Wakanda Forever va a haber una especie de escena con la que se abre la película sobre una nave o un barco. No sabemos muy bien el qué, pero parece que es para ser eso, porque ha habido una llamada de Cass. Los rumores corren que puede estar implicado, evidentemente, en amor en esta posible escena. ¿La verdad será mentira? ¿Vosotros qué queréis? Dejádmelo en los comentarios. A ver, Patriotas, el mensaje No importa a nadie de Riri Williams va a parecer, parece ser en Black Panther o Wakanda Forever. No nos importa, porque es un personaje que no le importa a nadie, pero como va a ver su propia serie, Ironheart, pues que sepáis que el personaje de Riri Williams, que no le importa a nadie, va a aparecer en Black Panther o Wakanda Forever. Bueno, Patriotas, a ver, tenemos un rumor, porque ya sabéis que es un rumor, todavía no hay ninguna confirmación, de que Namora puede estar en Black Panther. Sí, en Black Panther o Wakanda Forever, que es el título horroroso que tiene la película. Y hay una supuesta actriz que puede hacer, que es Mabel Cadena. Mabel Cadena puede hacer de Namora en Black Panther o Wakanda Forever. ¿Qué os parece? ¿El gusto de esta actriz? Dejadme en los comentarios. ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Bueno, bueno, Patriotas, parece ser que los Guardiáticos de la Galaxia no van a sobrevivir todos a Guardiáticos de la Galaxia 3. Va a haber varios de ellos que van a morir. ¿Y quiénes son los candidatos? ¿Gamora? ¿Trash? ¿Quién creéis vosotros que no va a sobrevivir a Guardiáticos de la Galaxia 3? Dejadmelo en los comentarios. Esto lo ha dicho James Gunn, pues había alguna duda, ¿eh? A ver, Patriotas, ya sabéis que Rocket, mapache y cohete, va a estar en Guardiáticos de la Galaxia 3. Y James Gunn ha dicho que se va a profundizar en su historia, que vamos a profundizar en sus orígenes. Muchísimo más de lo que hasta ahora, lo que no sabíamos, lo vamos a ver en esta película, en Guardiáticos de la Galaxia 3. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Os gusta? Dejadme en los comentarios. ¡Sí! Bueno, Patriotas, como el estrella de Sanchi está muy prontito, muy cerquita, ya hay un nuevo spot preparado de Sanchi. Y en este nuevo spot hemos podido ver más en profundidad y mucho mejor a la abominación. Así que tenemos un nuevo spot que os dejaré en la descripción de Sanchi, donde hemos podido observar una mejor versión de la abominación, más parecida a la de los cómics. ¡Qué guay! Bueno, Patriotas, a ver, hay unas cuantas noticias que os traigo de Venom. La primera de ellas es que se ha retrasado al 15 de octubre de este mismo año, y ya no lo vamos a tener en septiembre como hasta ahora, sino al 15 de octubre de este mismo año, Venom. Y dicen en los rumores que puede haber un retraso más hasta enero del 2022. A este paso nunca se va a escenar la película, y creo que es un error por parte de Sony. ¿Esto quiere decir que Spider-Man no se va a retrasar? Pues parece que los últimos rumores son que no, no se va a retrasar, seguramente porque Marvel ha metido ahí presión para que no se retrase la película. Y luego os cuento algunas sorpresillas sobre Spider-Man No Way Home, pero ahora mismo nos vamos a centrar en que ya tenemos el segundo trailer de Venom 2, de Venom Habrá Matanza. Y os lo dejaré en la descripción, que guay, que genial. Entonces, el 15 de octubre, de momento, es la nueva fecha de estreno de Venom Habrá Matanza. Bueno, Patriotas, a ver, los guionistas de Loki se han coordinado con los guionistas de Spider-Man No Way Home, ahora sí, efectivamente, para que no tenga todo sentido lo del multiverso, ¿vale? Para que no haya cagadas multiversales y pueda haber un Spider-Verse. ¿Esto confirma lo de Spider-Verse? Pues como os he comentado con el contenido de... Recordad que hay reshoot. En estos momentos se están grabando, reclamaciones, retomas de Spider-Man No Way Home. ¿Se meterá Andrew Garfield, a Tommy Maguire y al resto de personas? Muchos de ellos no se han visto de Los Ángeles. ¿Vosotros qué creéis? Dejadme en los comentarios. Bueno, Patriotas, a ver, la actriz Kristen Dunst estaba con una amiga, paseando por Los Ángeles, y todo el mundo decía que la amiga, que iba con la mascarilla, evidentemente, por la calle, igual que la propia Kristen, aunque bueno, que se estaba tocando en ese momento y se sabía que era ella, pues estaba pasando por la calle con una amiga y se pensaba que era Débora and Wolf. Recordad que ha hecho de Karen Page en la serie de Abre Débil, y se acumulado podía estar en los recas, sí, en los recas de... Spider-Man No Way Home. Pero finalmente no, es una amiga que le ha invitado a una boda que se parece mucho a la actriz, pero que no es la actriz, que la gente a veces se pasa, ¿eh? A veces se pasa. Este cotillón lo he traído, que sé que me encantan las cotillón. A ver qué cantidad de noticias he traído sobre Spider-Man No Way Home. Para empezar hemos visto los reshut, las grabaciones de Spider-Man No Way Home que se están subyendo en estos momentos en Atlanta. Tenemos una imagen de el Doctor... de Satan Santorum con el Doctor Extraño, donde Peter Parker se acerca, con las redes, hasta el Satan Santorum. También hemos visto más, y nos han comentado más sobre el traje este, te va a tener magia, unas imágenes filtradas... Bueno, un poquito raro todo, os las pondré en la descripción para que las veáis, y con toda tranquilidad podéis hacer una conclusión por vosotros mismos. Como ya os he dicho, va a haber regrabaciones. Parece que esta misma semana va a haber hasta tres regrabaciones, y probablemente se filtre algo de las regrabaciones, que parece ser que van a ser bastante importantes. Además de eso, parece que no se va a retrasar la fecha de estreno de Spider-Man No Way Home como estaba prevista. Parece ser que va a ser finalmente en diciembre, como hasta ahora. Y nada más, que ahí lo reshoot, que no se va a retrasar en Spider-Man, y las pequeñas fotos que tenemos de las regrabaciones del set de Spider-Man No Way Home, que hasta ahora ha sido un búnker y no se ha filtrado nada, cosa que no sucede en The Flash. ¿Vosotros qué creéis? Dejadme en los comentarios. Bueno, patriota, ya sabes que si llegamos a los 100 suscriptores y 500 visualizaciones, en un solo vídeo haremos un fanmail. Tú me dejas en la descripción qué cómic te gustaría ver adaptado. Yo elegiré el reparto y los personajes. ¿Quién va a interpretar cada personaje? ¿Quién lo va a dirigir? ¿Vale? Y el argumento, el argumento va a ser genial y maravilloso. No solamente necesito que me dejes en los comentarios, cómic te gustaría ver adaptado así de simple y así de sencillo. Y yo haré ese fanmail cuando lleguemos a los 100 suscriptores y las 500, 500 visualizaciones en un solo vídeo. Así de simple y así de sencillo. No tiene mayor complicación. A ver, patriotas, ya sabéis que hay una película en desarrollo de Reed Grains. ¿Por qué está cerrando tanto en llegar esta película en desarrollo de Reed Grains? Pues según los productores es porque quieren hacer la mejor película de Reed Grains posible. Y también porque los personajes de las series tienen que llegar al momento adecuado y al lugar oportuno. Tienen que estar en el momento adecuado porque va a haber otros personajes de The Walking Dead que van a llegar hasta ese momento. Así que esos son los dos motivos que alegan por los que está tardando tantísimo la película de Reed Grains. ¿Vosotros os lo creéis? Dejádmelo en los comentarios. Bueno, patriotas, tenemos póster y nuevo tráiler de Idle Ashman ya con la fecha de inicio. El tráiler es una verdadera joyita, ¿vale? El 13 de septiembre se estrenará Idle Ashman. ¿En España cuándo? No lo sabemos porque el tráiler no está doblado. Así que no sabemos si se estrenará el mismo 13 de septiembre. Tardará más tiempo. No se estrenará nunca. ¿Por qué plataforma? Todo es indicar que se debería estrenar por estar. Sí, está en Disney+. Ya lo sabéis. Así que dejadme en los comentarios. Recordad que os lo dejo en la descripción. Tanto el tráiler como el póster, que es genial y que es maravilloso. Y que nada, que vayáis a verlo. ¡Qué guay! ¿Y de las más? Bueno, patriotas, ya tenemos una nueva incorporación al reparto de The Boys. Ya se han visto las primeras imágenes de Drummer Boy como Supersonic. Recordad que este va a ser el velocista que probablemente sustituya a Train. Que también es amigo de Sol de El Boy. Y que formó parte de los primeros... ¡Los siete! Sí, de los primeros los siete. Y que a lo mejor sustituye a Train. O lo vemos en algún tipo de flashback. ¿Pedéis visto las primeras imágenes de Drummer Boy como Supersonic? ¿A vosotros qué os parecen? Hola, les estoy dejando en estos momentos. ¡Qué guay! ¡Qué genial! ¡Criciores! A ver, patriotas, para la nueva serie de Netflix, Avatar, la leyenda de Aang, tenemos ya los actores confirmados. Para empezar, tenemos al actor que va a ser de Aang, que va a ser Gordon Comier. Gordon Comier va a ser el actor que va a interpretar a Aang, en Avatar, la leyenda de Aang. Al actor clahuentino como Katara. Tenemos al actor clahuentino como Katara. Dagas Liu como Zuko. Y Ayan Huxley como Shokia. Estos son los actores que van a participar en Aang, Avatar, la leyenda de Aang. A ver, patriotas, la serie animada de Aang Groot, que en teoría se va a estrenar en Disney Plus, en algún momento del futuro, pues parece que no va a ser más animada, va a ser más fotorrealista, signifique lo que signifique eso. Bueno, patriotas, a ver, ¿sabéis que hay algunos actores que no han vuelto para Bad Wazip? Por ejemplo, Steve Rogers, es decir, nuestro querido Chris Evans no ha vuelto para Wazip para poner su voz. Pero hay otros muchos que sí han vuelto, han vuelto a Samuel Eriah, son Jeremy Reiner, Emily Van de Kahn, tenemos a Harley Atwell, tenemos a Paul Rudd, ¡Paul Rudd pone la voz, sí! Y muchos otros que regresan, Charlie Walshman, o es Charlie Walshman en su última intervención antes de fallecer, desgraciadamente nos dejó su voz como T'Challa en el próximo capítulo de semana que viene, porque ya tenéis Wazip, ya lo tenéis en Disney Plus, ya lo podéis ir a ver. ¿Qué pasaría si se llama en España? ¡En Disney Plus! Así que yo os recomiendo que vayáis a verlo, y si queréis comprobar todas y cada una de las voces, quién expone las voces a cada uno de los personajes de Wazip, os dejo el enlace de blog de superhéroes, de blog de Álvaro, de blog de superhéroes, para que lo veáis en la descripción. Así que ir a la descripción y comprobar quiénes son los actores, hay actores incluso que no participan en las películas de Marvel, como Seth Green, quien ponen las voces en Wazip. Bueno, patriotas, para los que los queráis saber, ya tenemos el título de los nueve primeros capítulos de Wazip, de que van a convencer esta primera temporada de Wazip. Y son, ya hemos visto que el primero es el de Capitán, Carter. Luego tendremos a T'Challa, sí, a T'Challa como Star-Lord. El siguiente será el de Loki invade la Tierra. El cuarto será el de Doctor Estrano Supremo. El quinto será el de Partitor, que no sé a quién le importa eso. El sexto será el de King Mulder contra Tony Stark. King Mulder contra Tony Stark. El séptimo será el de Marvel Zombies, sí. El octavo será el de Gamora contra Tony Stark. No sé por qué todo el mundo se enfrente a Tony Stark. Y el que y el noveno será el de Ultrón Supremo. Ultrón Supremo contra se supone que todos los guardianes del multiverso, porque se van a reunir todos para enfrentarse a esta gran amenaza, que va a ser Ultrón Supremo. De toda manera, para que los podáis disfrutar en Con Garantías, os dejaré en la descripción el título de todos los capítulos. Así que ir a verlos. Bueno, patriotas, os tengo que contar una notición guau, que es maravilloso y genial y maravilloso. Y es que la serie animada de Superman se va a recopilar toda en un Blu-ray de la serie animada de Superman. ¿Por qué? Porque es el 25 aniversario, el 25 aniversario de la serie. Recordad que es la serie que se estrenó en los años 90. Estamos hablando de la serie clásica, de los años 90. Que cumple 25 años y la van a recopilar en un Blu-ray en Estados Unidos. Solamente se van a poder comprar en Estados Unidos. ¿Vosotros qué piensas que hay alguna vez a España? Dejadme un comentario. Bueno, bueno, patriotas. A ver, tengo vídeos ocultos solamente para qué? Para suscriptores, para nadie más. Están ocultos, no lo vas a poder ver. Sí, efectivamente, si no estás suscrito y tienes una suscripción pública que yo la pueda ver. Y me tienes que dejar algún medio de contacto. ¿Cómo? A través de mis redes sociales, en privado. Me dejas tu medio de contacto y yo te envío el enlace así de sencillo, así de simple. Y a esta no tienes que hacer nada más. Solamente estás suscrito de una suscripción pública. Y yo te enviaré el enlace para que veas en exclusión estos vídeos que merecen muchísimo la pena y que son una verdadera maravilla. Así que ya sabes, trae gente que se suscribe al canal. Cuánta más gente seamos, a ver si llegamos a los 1.000, a los 2.000, a los 3.000 suscriptores. Y el canal mejora muchísimo. No veas tú. Y darle like, no te olvides, a los vídeos. Así que sin más filación, continuamos. A ver, patriotas. Hemos visto las primeras imágenes del videojuego de Marvel de Guardians. Hemos visto las primeras imágenes de los guardianes y de la supuesta enemiga que es Lady Inferno. O sea, quién sea este personaje. Pues parece ser que se va a enfrentar a Lady Inferno. Y hemos visto ya las primeras imágenes del videojuego Marvel's Guardians. Que va a ser sobre el guardia de la galaxia. Recordad que va a haber este videojuego. ¿Vale? Pues ahí lo dejo. Las primeras imágenes de Marvel's Guardians que os dejaré, como siempre, en la descripción. Bueno, patriotas. Tenemos nuevos diseños de los personajes de Guardian de la Galaxia para el videojuego Marvel's Guardians. Y hemos visto un pequeño vídeo donde nos han mostrado los diseños de nuevos personajes de los Guardian de la Galaxia. Y de los personajes que van a intervenir en el videojuego. Y es que el videojuego se va a estrenar para todas las plataformas el próximo 21 de octubre de 2021. Como siempre, el vídeo os lo pondré en la descripción para que lo podáis disfrutar. Bueno, patriotas. Sé que ha sido un vídeo largo, extenso y complicado y complejo. Pero creo que es mucho mejor que os lo explique todo en un solo vídeo. Que lo veamos, nos lo quitemos de en medio. Porque es muy probable que las personas semanas sean un poquito más relajadas. Y tengamos más tiempo para desplanernos en otro tipo de vídeos. Así que os prefiero hacer este vídeo de una sola vez. Si hay que ha sido muchas noticias de Marvel, independientes. Quizás sean un poco abrumadoras de DC, un montón. Pero bueno, es mejor que lo veamos todo en un solo vídeo y nos lo quitemos ya de en medio. Además, ya sabes que para ver más vídeos de noticias de este tipo, te suscribes. Le das a la campanita a todas y te llega tu correo electrónico. Y a tu teléfono móvil, te has llegado a las notificaciones. Las notificaciones te van a perseguir y te van a encontrar en cualquier sitio que estés. Darle like si te ha gustado el vídeo. Y déjame en comentarios cómo mejorar el canal. ¿Qué vídeos te gustaría ver? Y comenta las noticias, no te cortes. Coméntalas con toda la tranquilidad del mundo. Gracias por llegar hasta aquí, hasta el final. Recuerda que si quieres hacer un vídeo de preguntas y respuestas, yo estoy dispuesto. Déjame tus preguntas y respuestas en los comentarios. Y si tengo suficientes preguntas y respuestas, haré un vídeo de preguntas y respuestas. Lo que quieras. Déjamelo en los comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Por tu paciencia, por tu tiempo. Date un aplauso. Felicítate porque no todo el mundo lo hace. Y eres un gran seguidor de este canal. Y intentaré premiarte en la medida de él lo posible. Ya sabes que habrá más vídeos en el futuro. Que Patras Flick es un refugio para los que son diferentes. Que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y muchísimas gracias. No te olvides de disfrutar y sé feliz. Que tontería que sí. Más sombras. Adiós.